¿Cómo está Parque Bustamante? ¡Vamos, vamos! ¡Yeah, yeah! ¡Oye, manda arriba gente! ¿Qué pasa realmente? ¡Está boquero negro! ¡Volvió el rap, guacho! ¡Vamos arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Y si nos damos a la cuenta de 3, 2, 1, 10! Todo el silencio que ha llegado el rey Le van a poner replay, ¿A qué vengo y poner ley? Ustedes no sé, ok, ok Rapean the very day Van a hacer payasadas los payasos en el Cic de Soleil ¿Quién entiende, papi? Tú sabes bien cómo es que aquí yo rapeo sin pausa Yo tengo mi aura envuelta en mi jaula Porque aquí, ¿qué pasa? Te tiro una moneda, pero a vos te sobran chaucha Te sobran chaucha y nunca comparte, papi No sé a qué viniste, viniste a desprestigiarte Yo estoy aquí para contarte No encontraste una manera más estúpida de ridiculizar tu arte No entiendo nada de esa, de tus prosas Te regalo la rosa y le quito la espina En mi esquina, no veo weas finas Como esta cosa Mírate, tu mamá no debe estar tan orgullosa ¡Manos, hey! Iba, que soy el que el bombada Lo quiebra Lo hago de una forma demasiado selecta No cuantas millas, no entras No te tiro a ti la moneda Porque a la moneda yo le tiro piedras Noto que no te veo tan concentrado Yo también grito, pero lo tuyo es otro lado Veo que estás muy mal enfocado Tenía tu garganta haciendo trabajo forzado Oh, canji, previso, colecto ¿Cómo? Con el boom-pap y la concentro Sé que hago que se seque tu psicocognitivo Porque en los 29 no gasto 100% ¡Sí! ¡Mi mamá no estás orgullosa weón! Cierra el hocico Haga lo que haga, siempre va a ser su niñito ¿Estás pidiendo moneda? ¿Te caes como el pico? ¿Vos no pedís moneda? ¡Vos nunca hay eso micro! ¡Vos nunca hay eso micro! ¡Yo si me la saco! ¡Cállate cochino culiado! ¡Te tiro un escupo a los guanacos! ¡Tenís pura pinta de sapo! ¡Vos no hablís de chaucha! ¡Ándale más chaucha con los pacos! ¡Me veo feliz con el kill en el beat! ¡Vos no rapís así! ¿Le pegáis? ¡Bueno sí! ¡Soy como la combinación de rodamiento con William Meade! ¡William Meade! ¡Obviamente hermano! ¡Nunca bregan! ¡Para mí mi hermano! ¡Solamente pasan pena! ¡Obvio que yo soy de Venezuela! ¡No vengo disfrazado! ¡Vengo de mi pega! ¡Mal pa' tío! ¡Tú eres una mierda! ¡Eres el peor! ¡Fristalero pero a la izquierda! ¡Yo haciendo chistes! ¡Salí de la mierda! ¡Eye! ¡Pero tú eres serio! ¡Y dudo que lo entiendas! ¡Ok! ¡Y ahora dejen que el rapeo empiece! ¡Porque yo rapeo fresco, rapeo hace meses! ¡Hago micro! ¿Qué te parece? ¡Pero yo no me presto pa'l show! ¡Yo no rapeo estupideces! ¡Vaya sos culiao! ¡Está claro que eso así! ¿Y qué pasa? ¡Porque lo que a mí me parece no te acontece! ¡99%! ¡Les doy un 1 de ventaja! ¡Y así me lo agradecen! ¡Cabrón! ¡Yo no sé ni qué quería hacer con tu disco en on! ¡Yo a vos te quiero! ¡Y te quiero de corazón! ¡Y no me podís negar que esa la tiro en quinta dimensión! ¡10! ¡Esa agua no me gusta! ¡No digáis que no! ¡Hermano! ¡La verdad que está engreído! ¡Yo no sé qué va a hacer este hueón! ¡Es pero feo! ¡Leones me miran feo! ¡Un gato con ron roneo! ¡Go! 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 ¡Porque lo empleé hoy contra Jack Sparrow! ¡Creo que solo un ron veo! ¡Ay! ¡Dando solo un 1%! ¡Pensáis que esto es un entrenamiento! ¡A mí no me gusta esto, lo que estoy viendo! ¡Que tengas que forzarte el sentimiento! ¡No me gusta que siempre critique a los eventos! ¡Que critiques el circo! ¡Pero siguen viniendo! ¡Claro! ¡Cuando entro fuerte! ¡Puedo darle pla! ¡Pla! ¡Y elimino 4 mentes! ¡Y para ti! ¡No va a ser diferente! ¡Y el de la COS! ¡Lo miro desde el COS! ¡Tan eracente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso rapero! ¡No me agrada todo lo que dijeron! ¡Los humoristas deberían estar en un cementerio! ¡Eso! ¡Franco Escamilla nunca ha sido un rapero! ¡Eso! ¡Obviamente que en el beat! ¡Yo voy a hacer chistes porque me encanta hacer reír! ¡La gente conmigo siempre está en el beat! ¡Yo! ¡Tú estás triste mientras yo estoy feliz! ¡Maldito loco! ¡Me calmo! ¡Genial! ¡No me puedo dar un palo anal! ¡Y si me da eso! ¡Me voy a fallecer carnal! ¡Que viva el sexo anal! ¡Que viva el sexo anal! ¡Compañero si esta loco! ¡Con él! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Perrote de pedazo! ¡Hablaron del ano y a tu amigo le está dando el miedo prolapso! ¡Terapeo terrible loco! ¡Mientras el cabrio va ahí! ¡Se está rascando las hueas! ¡No tienen pura buena idea! ¡Y tú diciendo que la hijo la decadé! ¡No dijo ni una! ¡Yo pregunto el porqué! ¡Si hablamos de quinta dimensión! ¿Cuál la que te gané? ¡Yeah! ¡Sexo anal! ¡Aplausos! 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 ¡Sexo anal! ¡Sexo anal! ¡Sexo anal! ¡Aplausos! ¡Para! ¡Para! ¡El equipo de AF! ¡Puedo decir algo, puedo decir algo! ¡Sí, sí! ¡Algo! ¡Juta concha!